¡Vamos a abrir! Pero tiene mucha guasa, pero su guasa tiene simpatía Le gusta tirarse el polio con un plasito como con su sonrisa Loco lo tomes en cuenta que ya lo hace sin ironía ¡Chabalabalaba, chabalabalaba, 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 chabalabalaba! ¡Chabalabalaba, chabalabalaba, 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 chabalaba, chabalabalaba, chabalaba, 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 chabal La Paz es atractiva, pero tiene muchas guasas, pero su guasa tiene simpatía. Le gusta tirarse el polio con casito o con su sonrisa. No te lo tomes en cuenta que ya lo hace sin ironía. No te lo tomes en cuenta que ya lo hace sin ironía. No te lo tomes en cuenta que ya lo hace sin ironía.